Ya estamos con Álvaro, que bueno, no hemos podido trabajar muchas cosas en realidad porque son pocos los días. Estamos tratando de adaptarnos rápido a su idea, a lo que nos ha planteado en estos entrenamientos. Y todos vamos de la misma línea y a pelear un lugar. Eso es una cosa que tiene de positivo el grupo, que todo el mundo deja todo en cada entrenamiento para eso, para ganarse el lugar, para poder estar de la mejor manera para el partido y que todo el mundo llegue de la mejor manera. Hoy en día el fútbol es muy parejo, cualquier equipo acá está muy parejo y todos dan pelea. Entonces, bueno, como te digo, tenemos que regular esfuerzos, tenemos que seguir laburando y poner la cabeza en que esto lo vamos a dar vuelta. Por suerte he podido jugar ya dos partidos en tercera, más los amistosos que pudimos hacer algunos en pretemporada, más los fútbol internos que hemos hecho. A mi intentar llego bien, en los partidos de reserva me sentí muy bien, sobre todo físicamente, sobre todo la pierna con mucha confianza. Como te digo, llego bien, me siento bien y creo que estoy preparado, hoy en día estoy preparado para poder jugar. Nosotros no tenemos que empezar a ser fuerte en casa, generar ese clima de que venir al Parque Central no sea nada fácil. Y bueno, como te digo, estamos enfocados en eso, laburando mucho en eso. Yo creo que igual está claro que el que no corre no juega a ningún lado. Como está el fútbol de dinámico hoy en día, hay que correr, todo el mundo tiene que defender, todo el mundo tiene que atacar. Tenemos que tratar de conseguir ese bloque sólido para generar confianza y sobre todo para darle un poco más de libertad a los de arriba a la hora de definir.